He dialogado con algunos caciques, con los senadores, con algunos concejales. Voy a ir la primera quincena de mayo. Conozco el proyecto, no conozco el lugar, así que lo primero que voy a hacer es ir a conocer el lugar. ¿Qué va a pasar con el tema de las comunidades aborígenes, la minería y el gobierno? ¿Qué postul va a tener a partir de ahora, gobernador? Primero, como ya lo dije, las comunidades de los lugares, los senadores y los intendentes van a ser parte del fideicomiso para realizar el plan de obra que necesita el oeste catamarqueno y que hay que decir la verdad, es que gobernó Lucía Corpaz y ahora estamos gobernando nosotros. El oeste está viendo el resultado de las obras, por lo tanto, por dos motivos. Primero, que los recursos vienen al oeste y segundo, porque prácticamente se triplica lo que se cobraba bajo la lumbrera. Entonces, yo que me encanta Andagalá y que he viajado y la primera vez que viajé en mi vida a dedo fui a Andagalá, Andagalá no ha cambiado con bajo la lumbrera. Pero sí, Antofagasta está cambiando, así que obviamente que es muy difícil tener consenso social donde la gente ha visto pasar la minería y no ha dejado nada. Así que todos los recursos van a venir para el oeste, lo vamos a planificar con los que quieran participar, las comunidades originarias, con los intendentes y con los senadores, algo que nos habían pedido los intendentes también. Con presencia de la comunidad educativa se anunció la obra de una escuela aquí en esta zona. Sí, la verdad que el oeste estuvo atrasado, no por una decisión ni de Lucía ni mía, sino por una decisión que se tomó durante 20 años de gobierno, que la ruta 40 la hizo Néstor Kirchner, la ruta 3, la ruta 1. Bueno, llegaba por acá y estamos haciendo una línea de 33 acá a Villavilla. La verdad que el oeste está cambiando y se necesitan tres cosas o cuatro cosas. Se necesita la minería con control ambiental, con el control del agua, se necesita el turismo, la agroindustria y también las nuevas economías del conocimiento. Así que hemos generado 4.000 puestos de trabajo, estamos en un contexto mundial muy complicado, tal vez el peor, o uno de los peores que tuvo la historia de la humanidad, pero a pesar de todo seguimos creciendo con presencia del gobierno nacional y provincial, y municipal también. Yo estoy muy agradecido a todos los intendentes y intendentes de todos los partidos políticos. Gobernador, el Presidente de la Nación ya ha anunciado medidas en Catamarca, ¿cómo va a impactar esto? ¿Se van a tomar otras medidas aparte? Sí, nosotros estamos construyendo 2.000 viviendas, estamos construyendo más viviendas, tenemos las ferias en los barrios, tenemos el sueldo del empleado provincial, ajustado bimestralmente por la inflación. Creo que Catamarca está bien, se han ajustado las capacitaciones de trabajo de Catamarca, incluidas también para las comunidades de origen. Así que bueno, estamos tomando medidas y sobre todo hay que seguir con la obra pública, que es parte de las medidas que estamos haciendo como al inicio de esta obra. El gobernador presionó la obra pública, ¿cuándo daría continuidad la 2.35 desde Ruta Nacional Nº 40 hacia Zampay y desde Zampay hacia el Tolar? No, no, con el mes que viene. Primero se abrió una nueva ruta, se está haciendo un hospital que se va a inaugurar con fondos nacionales, calculo que en un mes y medio, que la verdad que es un hospital, que lo pedían todas las comunidades del Norte Grande, del Norte Belén. Y también vamos a estudiar la ruta de Villaville a Correo Alquemado. Gobernador, el Instituto Fraser, este instituto canadiense que hace la evaluación de las diferentes provincias en cuanto a lo atractivas que son en inversiones mineras, califica a Catamarca a un par de lugares menos. Cuestión que ha sido criticada por la oposición y dicen que esto se debe al cambio de la autoridad minera. ¿Qué opinión tiene al respecto? Si eso nos condice con, digo, la afluencia de inversiones. Estamos teniendo como nunca, gracias al cambio que hemos hecho del Código Minero, de que ahora la provincia participa también o puede participar en un emprendimiento, prácticamente todas las semanas, por no decirle todos los días, estamos recibiendo inversores que quieren venir a invertir a Catamarca. Así que no condice con lo que está sucediendo. Gobernador, uno de los temas que más preocupa a los argentinos es la inflación, también a los gobernadores se ha podido dialogar esto con el gobierno nacional, qué estrategias se tienen pensadas, ya se vienen las paritarias nuevamente y el diálogo con los diferentes gremios por los incrementos. Bueno, nosotros tenemos la paritaria ajustada por la inflación, industrialmente, o sea que nosotros, digo, no hay mejor ajuste que ese, ¿no? O sea, la inflación está producida por distintos factores. Veníamos muy bien, creciendo el empleo, creciendo la economía, todos los países están teniendo problemas con la inflación, todos los países, digo, están superando los récords de 40 y 50 años de inflación, Estados Unidos, Japón, España. España ha aumentado la energía del 300%, para que ustedes más o menos tengan una idea, producto de la pandemia, producto que también tenemos que cambiar la materia de energía y producto también de la guerra de Rusia con Ucrania. Ucrania es un país muy importante, Rusia también es un país muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con los cereales y con la energía. Eso, como bien le decía, vamos a pasar un tiempo para ajustar. Pero el gobierno está tomando medidas y el gobierno provincial también está tomando medidas. Y en ese peor pandemia, digo, primero tuvimos la Macri-pandemia, nos agarró la pandemia, la post-pandemia y ahora la guerra. Seguimos inaugurando obras y seguimos iniciando obras, creo que eso es el mérito que tiene el gobierno nacional, el gobierno provincial, y también los intendentes de distintos partidos políticos, porque acá nos acompañan también el intendente de Antofagasta, Marcelo de Walfin, creo que todos han acompañado en este proceso de seguir manteniendo la economía. ¿Qué se lleva de la gente que se acercó a saludarlo de diferentes generaciones, lo que genera esta obra en su vida? Sí, yo le contaba que vine aquí hace 40 años y la verdad que todo el camino era de tierra, digo desde Belén, ¿no? Porque la Ruta 40 tampoco estaba. Hay que recordar que la Ruta 40 la hizo Néstor Kirchner, que ahora se está repavimentando. Creo que para que la gente pueda desarrollarse, vivir en su lugar de origen, que es lo mejor, bueno, tiene que tener camino, tiene que tener conectividad, la conectividad se está mejorando y también tiene que tener capacitación y una buena educación. Obviamente, como yo bien le decía, parte del consenso social que nos tiene Andalgalá y que no lo tenía Belén y que Belén sí lo tiene, es el fracaso que ha sido la administración de Bajo la Lombrera, porque Bajo la Lombrera, yo me acuerdo porque yo era estudiante y Bussi dijo una frase, no lo voy a decir, pero bueno, mientras algunos se peleaban, yo hacía negocio con Bajo la Lombrera. Acá se firmó un fideicomiso, la empresa tiene domicilio en Catamarca, las empresas pagan en Catamarca y están tomando gente de Catamarca. Así que ese es el modelo que hay que seguir y ese es el modelo que me gustaría dialogarlo con la oposición, que sí puedo hablar con los intendentes, las intendentas de la oposición, pero lamentablemente con los senadores también, pero con los diputados que quieren volver al otro modelo, el modelo de llevar todas las riquezas del oeste y dejarla en el valle central, ese es un modelo que ha fracasado. Con esto del diálogo, gobernador, ¿cree usted que se va a lograr el consenso para la reforma de la Constitución? A ver, un diputado nacional habló de la reforma de la Constitución y quiere certeza, y digo, sí, hay certeza, sí, la Constitución dice que es un domingo de marzo junto con las nacionales, o sea, no entiendo a qué se refiere en cuanto a la certeza electoral, en ese sentido, o sea que creo que hoy la gente está harta de la política, está, digo, podrida de la política porque está podrida y quiere la gestión como esto, dos puentes, emisión, camino, vivienda, creo que ese es el eje, y que nos pongamos de acuerdo, yo los invité varias veces a un desayuno, me dijeron que uno iba a venir, que otro iba a venir, que había problemas, este, no se preocupen, lo voy a pagar yo.